Bueno, hay problemas entre un conductor y... Esto se lo hago para el imitador. Y un panel. Estamos hablando nada más y nada menos, no voy a dar mucha vuelta, no lo vamos a hacer enigmático, de Mariano Yudica y Horacio Cavac. Sí, la venida. A partir de toda la fama de Cavac por el escándalo y la ida de la PH y todas las notas y todo lo que pasó, se empezó a enrarecer la relación del programa con Cavac. No sé si de Cavac con el programa, pero por lo menos de Gustavo Sofovich y de Mariano Yudica con él. ¿Por qué? El problemita, o sea, todo eclosionó el viernes cuando Azaro fue a intrusos y habló mal de Cavac, que lo hizo en todo su derecho, porque aparte lo que piensa Azaro se lo había dicho en polémica varias veces en la cara, se mataron en el chat interno y a partir de ahí no apareció nunca más Cavac hasta hoy en el programa. Hasta el punto te sumo que en ese chat que empezaron a decirse de todo, Mariano con letras mayúsculas empezó a pedir que si realmente el tenor de la conversación seguía tan complicada que se encuentren cara a cara a charlarlo. Que no quería ese tipo de escuaciones. ¿Qué pasa? En el chat de polémica está prohibido los audios, todos en forma escrita. ¿Cómo? Los audios, no quiere audios. Mariano no quiere audios, quiere solamente que sea todo escrito y empezaron los audios. Cosa que no gustó y quiero... Subiditos a tono. Claro, paremos la cara. Y también, también se pueden viralizar después. Porque parece que Cavac, si se captura alguno de esos audios, no quedaría bien parado. Si alguno tiene algún amigo en ese chat, por ahí podemos conseguir un audio. Si alguno quiere traicionar a Cavac o a cualquier mando. Que nos mandan, me encantaría escucharlo para que se compruebe. Porque se dicen tantas cosas en Cavac. Chiche, Chiche, confiamos en vos. Chiche. Yo tengo aventura, yo lo tengo aventura ahí. Pero aventura no te lo va a pasar. No, Matías Salé creo que no está en el chat porque no confían en él, lo amo. ¿A quién? Perdón, perdón. Matías Salé no está en el chat porque no confían en Matu. Eso lo voy a decir, lo que maltratan a Matías Salé en su programa no tiene nombre. Me da ganas de... Sí, de todo, Chiche, todos, ¿viste? Y el pobre está ahí sentadito. Y él quiere seguir yendo y dice, Cavac viene mañana porque si no vengo yo. Pia y yo somos las que miran por el programa. Bueno, te cuento, acá se pudrió todo. Porque este chico Cavac, que no entiende quién lo contrató, que no entiende de autoridades y que para quién trabaja, reventó todo. Está frisado mal. ¿Cómo? El señor, Gustavo, Sofovich se pudrió. ¿Cómo hacía arredrado? Se hartó. Palabras textuales de mi fuente. No lo aguanta más. Todos los días tiene alguna exigencia. Viene y exige. Es un atrevido. Y cuando Gustavo se hincha los huevos, fuente. Chau. Lo peor es que él, cuando se queja por algo, en lugar de llamar a Gustavo, a ver, nosotros somos acá mandarina, cuando tenemos un problema es con Ángel primero, después vamos con Chade y hacemos escándalo, lo que quieran. Él, cuando no le gusta algo de polémica y para quejarse de que a Saro fue a intrusos el viernes, no es que llamó a Gustavo y le dijo, che, somos compañeros, fijate. Sería lo lógico. Llama a la gerencia de programación. Exactamente. Se presentaron al canal, hizo un escándalo terrible. Bueno, por ahí a él lo contrataron de gerencia, no de... No, él está... No. Por ahí lo metió la gerencia de programación en el programa. A Horacio le paga a Gustavo el canal, ni contrato le hizo. No está muy contenta. Él no tiene contrato de América. Le paga a Gustavo y ni contrato tiene. Está frisado hasta hoy, a esta hora, porque todo puede cambiar. Pregunto, ¿nos va a mandar cautelar o de esto podemos hablar? Parece que sí, porque se podrá hablar de esto, de la vida pública de él o también de los profesionales. Sí, 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 de esto sí. De que es Cagón, sí, es una opinión personal. No creen que vuelva y además todo el equipo ya no tiene onda con él. Dicen que es muy pesado aguantarlo porque les cae muy antipático eso de que metí la cautelar, de que no se puede hablar de algo. ¿No estarán celosos del protagonismo de Cagón? No, no, dudo porque a ellos les sirve. Ya de antes sus compañeros de la jaula lo odiaban. Sí, los compañeros de la jaula lo hubieran querido para nada. Mirá, a mí lo que me están contando en el chat, hay mucha pelea entre Cagón y Azaro, se pelean demasiado. Yo tengo entendido de que él fue, primero le voy a decir a Horacio, yo le mandé un mensaje esta mañana. ¿No lo harán por prensa también todo esto? ¿Quién, Horacio? No, todo. Yo creo que están calientes de verdad. Yo le pregunté a Horacio esta mañana, le puse si había rega. Está muy lambiúdica. Perdón. Está muy lamb, nos copian. Pero por favor. Bueno, pero a él te digo le sale mejor que a Real. Real quiso tener angelitos anoche. ¿Qué? Le empezó a pasar tapes. Yo veo todo. ¿Vos estás mal? A Diego Ramos, le empezó a preguntar el permitido a Marina Calabró, ¿con qué mina se acostaría? Todas las cosas que hablamos nosotras. Se ve que quiere estar levantando y no le salió. A Yudica le sale un poco mejor cuando explota la vida privada de los panelistas. Pues esto es muy lamb, que es lo que le molesta a tu amiga, a la UFAL. A la UFAL. A la autorreferencia. Ahora se la ha agarrado con UFAL. A la autorreferencia. Déjenle a Laura UFAL en paz. Pero bueno, ya que está, la metemos. Que ya estuvo bastante, pobrecita. Decí que estabas de vacaciones. No, ahora empezás vos de vuelta. No, no, nada más. ¿Te puedo decir el...? Me deseo lo mejor siempre. La frase textual. Ah, ya se está filtrando el chat, me encanta. Escribile a Parodi vos que sos amiga. Chichito. ¿Qué tiene que ver Parodi en el chat este de polémica? Parodi, pero igual sí, ¿qué pasa? ¿De qué se queja? Te voy a decir la frase textual que hizo que Horacio Cavac se enojara y mucho. Amo. Llamar al productor, a Gustavo Sofovich y le dijo, le dijo, si Azaro está en la mesa, yo no quiero ir. ¿Pero qué pasó entre Azaro y Horacio? Si no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el chat, Azaro puso la siguiente frase. Amo. Tu señora tiene problemas de comprensión de lectura. Besos. Esa fue la frase que irritó mucho en ese momento. Hizo que esto levantara el tenor de la conversación, que él pida no compartir la misma mesa. Y tanto Mariano como el productor, y calculo que los ejecutivos, toman la decisión de no van a hacer lo que Horacio quiere. Exactamente. Ellos deciden a quién sientan o no y se mezclan o no. Y el final de esto, ¿cuál es? El final de esto es que hasta hoy, yo creo que lo van a terminar rajando. Ya no le dio el programa del domingo. Yo dejaría a Cavac y sacaría a otros. Puede ser, hay algunos que van al pedo. Igual Azaro está bien en el programa. Yo creo que lo que más molestó evidentemente es que haya ido a PH. Eso fue culminante. Eso no es código. Culminante. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. La que habló es Barbie.